No pagues de más por una antena. Hoy te muestro cómo puedes hacer una genial antena casera y puedes recibir todos tus canales de manera gratuita en tu televisor. Vamos a ocupar cable coaxial RG6 y también vamos a ocupar un divisor de señal o splitter de dos vías de 5 a 1002 MHz. O de 5 a 1000 MHz. Cualquiera de esos dos te pueden servir. Vamos a tomar un cable coaxial de 60 centímetros. Aquí vamos a marcar los 60 centímetros. Aquí hay que ver el cable bien derecho. Ahí lo marcamos y cortamos. Aquí como ven ya nos quedó un cable de 60 centímetros. Ahora vamos a poner aquí los conectores. Tomamos un cortador o cúter también llamado, según donde ustedes me están viendo. Y vamos a instalar los conectores. También hay unas maquinitas que sirven para poner los conectores, sacar toda esta protección. Pero esta vez la vamos a hacer con esta genial antena. Miren, aquí ustedes siempre van a sacar esta parte de la protección. Y aquí en la malla, la malla hay que retirarla hacia atrás. ¿Esto para qué se hace? Para que tenga una buena señal en su televisor. ¿Ok? Ahí como ustedes ven. Ahora vamos a quitar un trozo de la protección hasta que el alambre de adentro interior quede así. Y ahora ponemos ya nuestro conector haciendo este movimiento hacia ambos lados. ¿Ok? Hasta que el cable de adentro, el interior, el alambre, quede ya bien bien en la punta blanca. Ahí como ustedes ven. ¿Ok? Esa parte blanquita tiene que aparecer arriba y ahí ya se ve la punta del alambre salir por el conector. Una antena muy fácil de hacer, amigas y amigos. Y que es muy funcional. Ahí ustedes van a ver en las pruebas cómo anda esta genial antena. Los invito a suscribirse al canal. Déjenme su like si les gustó el video, comentarios y muchas gracias a todas las personas que me ven. También vienen nuevos proyectos para que estén revisando el canal. Las personas nuevas también pueden revisar las otras antenas que están disponibles ahí para que ustedes las puedan revisar. Pueden revisar las antenas las veces que gusten. ¿Ok? Ahí están disponibles en el canal. Comentarios, sugerencias. Todo está ahí para que ustedes me lo hagan saber. ¿Ok? Entonces una vez que ya tengamos los dos conectores ya instalados, vamos a tomar la siguiente medida. Estiramos el cable. ¿Bien? El cable mide los 60 centímetros, como habíamos visto anteriormente. ¿Ok? De punta a punta con los conectores instalados me da los 60 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente medida. Aquí vamos a restar 10 centímetros. O sea, marcamos los 50. Acá, en la otra punta, vamos a marcar los 10 centímetros. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a poner ahí. Ustedes vean. Marcamos los 10 y los 50 a cada lado. Entonces nosotros vamos a marcar los 30 centímetros. ¿Ok? Ahí. Vamos a marcar los 30 centímetros porque ahí vamos a dividir 20 centímetros hacia el lado derecho, se puede decir, y hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Ahí es muy importante esta medida para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Ok? Amigas y amigos. Entonces, ahora, aquí vamos a comenzar a cortar donde marcamos los 10 centímetros en ambos lados, en ambas puntas donde ya están puestos los conectores. ¿Ok? Ahí. Y aquí también al medio, donde marcamos los 20 centímetros. Y aquí comenzamos a quitar la protección hasta donde marcamos. ¿Ok? Ahí. Como ven, comienza a salir la protección. Bueno, aquí también vamos a hacer exactamente lo mismo. Cortamos la protección hasta donde marcamos unos 10 centímetros. Ahí está. Ahí está. Y aquí también comienza ya a salir la protección. Ok. Entonces, ahora, retiramos. Una vez que ya retiramos la protección del cable, nos queda esto así, de esta forma. Bien. Ahora, vamos a comenzar aquí al medio, hacer un corte donde marcamos los 30 centímetros, recuerden ustedes. Para que así nos quede exacto, los 20 centímetros a cada lado, lo marcamos al principio. Aquí estamos cortando también la malla, ¿ok? Ahí ya está saliendo hacia un lado. Lo tenemos que cortar ahí. Lo tiramos hacia atrás. Que esté toda, toda la malla cortada. Bien. Ahí ya está saliendo la malla. Hacia cada sector. Ok. Entonces, ahora, vamos a cortar la mitad de la malla. No completa, solamente la mitad. Para que esto, ahí. Ok. Y esto también ustedes lo cortan así, de esta forma. Como que solamente vamos a dejar la mitad de la malla. Ok. Esto tenemos que hacer en las dos puntas de nuestro cable coaxial. Y aquí vamos a comenzar a poner nuestra cinta aislante. Esto lo vamos a instalar para que no se corre esta malla ni se mueve de donde la dejamos nosotros. Forramos, forramos ahí completamente. Ahí está. Esto lo forramos también para mayor seguridad. Entonces, ahora, como ven, ya, esta parte donde marcamos nosotros los 20 centímetros, aquí ya quedó, como vieron ustedes, separado. Ahí está. Entonces, de ahí nosotros tenemos que sacar toda esta protección del alambre para que nos quede de esta forma. Miren. Ustedes van sacando así. Y, como ven, ya sale a la vista el alambre interior. Ok, entonces, ya va tomando forma nuestra antena casera de cable coaxial y vamos a ocupar aquí la entrada y una salida del divisor o splitter. Ok, vamos a hacer la primera conexión, aquí, ok. Y aquí vamos a estirar hasta que podamos instalar ya nuestro conector. Ahí. Y esto quede bien, bien hacia arriba. Y ahora vamos a comenzar a doblar aquí. Ahí. Esto, ¿para qué? Para que tome una forma redondeada el alambre y nuestra antena quede como una antena con un pequeño loop ahí redondeado. Ok, entonces, como ven, ahí ya tenemos finalizada ya nuestra antena, la terminamos. Y, como ven, una antena fácil de hacer que ustedes pueden hacer simplemente con cable coaxial, con un splitter y con un cúter. Nada más pueden hacerlo. Así que los invito a hacerlo, amigas y amigos. Y ahora vamos a ir a ver el resultado, a ver si pasa la prueba. Acompáñenme. Vamos a encender el televisor. Está iniciando y, como ven, estamos sin señal. Vamos a hacer la conexión en la parte trasera. Aquí tengo un trozo de cable. La antena se coloca donde dice Antena In o Antena, ok. Ahí va conectada. Una punta del cable, bien. Ahora, vamos a enfocar nuestra cámara. Para que esto ustedes puedan ver bien. Ok, ahí está. Aquí tengo la antena. Y vamos a conectar la otra punta del coaxial, aquí al divisor o splitter. Como ven, tenemos señal inmediatamente digital. Ahí está la antena. Ahí está la antena. Trabajando muy, muy bien. Pero nosotros vamos a hacer, como siempre, la búsqueda automática de canales. It's beautiful. Trabajando muy, muy bien. Y ya está laünd treza de적인 situaciones. Todo una película, pero es lo que nos vemos en Primera 2imada, ok. Trabajando muy, muy bien. Mucho sea enoque suerte. Trabajando muy, muy bien. Trabajando muy bien. Y ya está bueno. Sí. Pero... Paulie está del COaxial. Etiptamente. como ven ya lleva 20 canales digitales encontrados ok, estamos hecho, salimos y ya comenzaríamos a revisar los canales que están disponibles como ven la antena estaba funcionando al interior muy muy bien compartan amigos estas antenas, están funcionando muy bien háganlo ustedes y después me dejan en los comentarios como les fue la cantidad de canales varía en cada país o región ok, así que ustedes pueden ir a hacer la antena después hacen la búsqueda automática de canales y ahí ya recibirían todos los señales disponibles que tengan ustedes en sus países así que amigas y amigos nos estamos viendo hasta una próxima entrega y recuerden dejar su like suscribirse si les gustó el vídeo y así ustedes me ayudan también para seguir haciendo más y mejores proyectos de antena casera para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!